Buenos días, tardes y noches jóvenes. El día de hoy estamos... Espérense, voy a hacer la intro en otro lado. Como decía, buenos días, tardes y noches jóvenes. El día de hoy estamos en el capítulo 2 de Los Ruins y esta vez acabamos con el jefe Slime. Y ahora vamos a ver a por qué jefe nuevo nos vamos. Y como estoy viendo ya hay una señora al frente, así que vamos a hablarle. Bueno, la señora nos ha dicho que no abramos el cofre dorado por ninguna razón. Así que si vemos un cofre dorado no lo abramos. ¡Sigamos! Gracias señora. Me llevo esto. Se lo acaba de comer. La chica de arriba se lo acaba de comer. Cofre del tesoro. Este es un cofre plateado. Por lo cual no me va a pasar nada si lo abro. Runa de fuego. Dijo que no abriera el cofre dorado. Y esto es un cofre plateado, por lo cual no me va a pasar nada. El buen duende nos ha dicho que tenemos que abrirle la puerta. Por una bruja. Así que vamos a abrírsela al duende. Se llama Boris. Vamos a abrirle la... Nos va a decir algo. Gracias. Ahora me puedo largar. Se va a ir. Nos vemos amigo. O no. Se murió Boris. Pero al menos encontramos el guardado. Y una espada. Ya me harté del cuchillo. Mejor me equipo la espada. O no. Bioma helado. Ahí hay un hombre de nieve. Vamos a hablarle. O no. Es malo. Muere. Me congeló. Un conejo. Parece que vamos a hablar con otra persona interesante. Otro fantasma. Ya entendí. Tengo que ayudarla a deshacerse del conejo este. Si me acerco me hará daño. No. Parece que no me hace daño. Vamos. Oh. Un hechizo nuevo. Es un puzzle muy difícil. Voy a tener que resolverlo. Podemos seguir o resolver el puzzle. Y esa guadaña de ahí se ve muy buena. Así que vamos a resolver el puzzle. Ah. Y después de mil años por fin encontré la solución. Después de mil años y buscar en una página. Lo que se tenía que hacer era esto. Observe. Ahí está la solución. Y por fin tenemos la increíble guadaña. Está tieso. Se murió el osito. Vamos a ver qué trae el muñeco. Ah. Es un arma. Ahora. Es hora de ir a por el jefe. Pero así por fin vamos a por el jefe. Ya me mató una vez. Esto le va a hacer mucho daño. Jefe. Vamos a curar. Listo. Vamos a darle con todo. Oh chiles. Chiles. Ya me lo la vencí. Ya me lo la vencí. Ya sé cuál es la fórmula. Sí, sí, sí. Ya lo tengo. Listo. Ya la mató. Ya después de mil intentos. Por fin le hallé la forma. Y se hizo pequeño. Ahora sí ya podemos cambiar a las normales. Lo voy a hacer con la... Cuchillo de cocina. Está igual de fuerte. Le vencimos a uno. Ya lo matamos con bola de fuego. No me puedo hacer tanto daño a un pequeño monito. Por mierda no pongo a mi espiro. Estoy sinestimando a este pequeño. Por fin. Lo derrotamos. Y se murió. Y nos soltó un arma. Qué bien. Nos soltó arma y mafia. Hielo y un poca orbe de hielo. Y un hacha de hielo. ¿Qué vas a poner? Un hacha de hielo. Un hacha de hielo. Un hacha de hielo. Vamos a probarla. No, este no es. Este... Bueno, creo que ya sé a dónde ir. Pero lo dejaremos para el siguiente capítulo. Sin más que decir... El día de hoy no aprendimos nada. Lo que aprendimos fue... Hacer trampa. Así que sin más que decir Hasta la próxima Cansado